Esta semana se revivió un nuevo round de la novela que vienen protagonizando desde hace varios meses Nicolás Petro y su ex esposa Day Vásquez. La Fiscalía General de la Nación radicó lo que se conoce como principio de oportunidad en favor de la señora Day Vásquez. Esto quiere decir que tendrá totales garantías si colabora con la justicia como es debido, pues desde ya la señora Vásquez se convierte en la testigo número uno contra el hijo mayor de Gustavo Petro y sus secuaces. En este mismo sentido, Day Vásquez se comprometió a declarar contra Nicolás Petro y otros personajes relacionados en este caso, pues así lo dio a entender el fiscal Barbosa. Mire, la Fiscalía concede ese principio de oportunidad por el término de dos años respecto de varios delitos, delitos de lavado de activos, violación de datos personales, celebración indebida, por dos razones. Primero, la información que se estableció en la matriz de colaboración, brindada por la señora Day Suris, esposa del diputado Nicolás Petro, posibilitó que el delito de lavado de activos dejara de ejecutarse, y por otra parte se comprometió a declarar contra Nicolás Petro Burgos y otras personas que estarían involucradas en las conductas delictivas que se explicaron al país en las audiencias públicas que se dieron en Colombia. Recuerda que recuerde usted que fueron varios días en donde públicamente se hicieron esas audiencias. Esa colaboración para la Fiscalía constituye una condición sin la cual no hubiese podido tenerse conocimiento de todas estas acciones que afectaron bienes jurídicos del orden económico, social, de administración pública, fe pública, información y datos personales. Es decir, cuando se otorga el principio de oportunidad, que debe ser además de impartirse la ilegalidad por parte de los jueces, inmediatamente lo que se hace es crear unos compromisos, eso es algo que existe en la justicia premial colombiana conforme a la ley 906, que es el sistema acusatorio, y a partir de ahí esos compromisos pues tienen que ver con la declaración contra esta persona y otras más dentro de la matriz de colaboración que se definió en la Fiscalía. Eso es lo que se hizo y por supuesto en ese caso concreto pues ese proceso continúa, es un proceso que va a juicio y que ya tiene un testigo además que se compromete a poder desenvolverse en el juicio contra estas personas. El fiscal también dijo que todas las declaraciones entregadas por Daisuris Vázquez serán tenidas en cuenta. Lo que dijo Daisuris sí se puede utilizar y se va a utilizar en el marco del acuerdo o mejor del principio de oportunidad que se firmó, eso está dentro de la matriz de colaboración, de hecho ya puede ser requerida por cualquier otra autoridad, ya es digamos aportado a la Fiscalía, ya elementos documentales según lo que me informan y diferentes elementos, eso es parte de la solicitud que se hizo por parte del fiscal del caso, y entonces en ese sentido pues eso hace parte de ese expediente. Frente a lo otro que es lo que se ha establecido por parte del señor Nicolás Petro, pues evidentemente pues hay elementos de prueba de la Fiscalía, más esta participación en juicio de este testigo, para poder demostrar la teoría del caso de la Fiscalía en sede ya de acusación y en sede de juzgamiento contra esta persona, en el proceso en el cual él está involucrado, que tiene que ver necesariamente con la presunta condición de dos delitos, el delito de lavado de activos y el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. En cuanto a las pruebas aportadas por la principal testigo de este caso, es decir la señora Vázquez, dice el fiscal que son fundamentales y han servido para esclarecer que Nicolás Petro efectivamente cometió una serie de delitos que involucran al mismo Gustavo Petro. Para la Fiscalía General de la Nación, conforme a lo que se ha venido teniendo, hace parte de elementos muy importantes que permiten demostrar la comisión de sus delitos. En cuanto al principio de oportunidad, dice el fiscal que Day Vázquez tiene dos años para concretar su colaboración y que debe ser efectiva. Esos principios de oportunidad se conceden todo un tiempo en la ley colombiana y obviamente están siempre sujetos al cumplimiento. Entonces hay dos años en donde se tienen que materializar esos compromisos con la Fiscalía General de la Nación, con los fiscales del caso, fiscal del caso, que repito tienen una autonomía y una independencia para adelantar estas actuaciones y que por supuesto deberán rendir siempre informe sobre el desarrollo de esa colaboración. Entonces ahí está, eso está siempre sometido, repito, a unos compromisos que están en unas matrices de colaboración que tienen que ser debidamente cumplidas y eso ¿cómo se materializan? Pues se materializan en el ejercicio de los juicios en donde se observa claramente esta circunstancia de colaboración y de aporte de evidencia para efecto de la respectiva, digamos, de la respectiva, del ataque judicial o del respectivo desenvolvimiento en el proceso judicial que se tiene en virtud del acuerdo.